Hola amigos, de acuerdo con el pronóstico, este año en el Océano Pacífico, se espera que entre 4 y 5 ciclones evolucionen a huracanes de categoría 1 y 2, mientras que entre 3 y 4 de esos fenómenos podrían alcanzar las categorías 3, 4 y 5. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal ahora para más alertas. Muchas gracias. En las próximas horas, persistirá el temporal de lluvias en el sureste mexicano y en la península de Yucatán, durante esta noche y madrugada del viernes. Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con la vaguada monzónica y dos zonas de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico, una al sur de Guerrero y otra en el Golfo de México, mantendrán el temporal de lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Intensas en Veracruz, Sur, Oaxaca y Quintana Roo y puntuales muy fuertes en Guerrero, todas acompañadas de descargas eléctricas y podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Asimismo, se pronostican condiciones para la formación de trombas marinas en costas de Veracruz, Sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Otros canales de baja presión sobre el noroeste, occidente y centro del país, aunados al ingreso de humedad proveniente de ambos océanos e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Puebla. Al final del periodo de pronóstico, una onda tropical se aproximará al sur de la península de Yucatán. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Acapulco, Guerrero, 23.0, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 17.0, Mérida, Yucatán 9.0 y Oaxaca, 6.5. Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron en Ejido, Nuevo León, Baja California, 43.4, Hermosillo, Sonora. 41.6, Montclova, Coahuila, 41.0, Matlapa, San Luis Potosí, 40.2, Ciudad Victoria, Tamaulipas, 39.2, Monterrey, Nuevo León, 38.2, Culiacán, Sinaloa 37.9, Cuernavaca, Morelos, 35.0. Guadalajara, Jalisco, 34.8, Veracruz, y Aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, 33.0, Acapulco, Guerrero, 32.8 y Tacubaya, Ciudad de México, 29.9. Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en, Altsomoni, Estados de México, 3.4, Ollameles, Puebla, 4.0, Tulancingo, Hidalgo, 11.0, Pachuca, Hidalgo, 12.2, Tlaxcala, 12.3, Tacubaya, Ciudad de México, 14.6, Zacatecas, 14.7 y Tacubaya, Ciudad de México, 14.6.